¡Muy buenas a todos, a todas! Aquí lo tenemos Y aquí os lo presentamos Nuestro CD presentación Temporada 2007-2008 Para todos vosotros, como siempre Recordad, en cabina De J. Andros, Javi Bass, DJ Danger DJ Karim Y DJ Garceche Aquí lo tienes, esto es 100% Sonido Scanner Nueva Generación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Hit production after hit production. The series. Let's go. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.